Joder, no me contesta. Mira, verás, cariño, sé que no me vas a abrir la puerta ni nada, así que... Lo que he pensado es que tú y yo desde el primer momento que nos conocimos en aquella playa, desde que te vi no supe contener las lágrimas, las lágrimas que ahora me están pagando cariño, claro, porque intento estar contigo y aunque tú ahora mismo no me estés escuchando, creo que no hay ninguna mujer como tú y por ello estoy aquí, aunque no me escuches no estés en casa. Creo en Dios y creo que me escucharás algún día, por ello... ¡Gracias por ver el video!